Y les dejamos con el Tour de Francia, hoy primera etapa, ya lo estamos viendo, esa primera etapa en Teledeporte, 8 menos cuarto, esa previa se programa entre España y Serbia, España que busca la final del Europeo Femenino, no me enrollo más. No, no, nada, nada, no pasa nada. Que nos vamos, les dejamos con el tiempo, volvemos a las 9 con la segunda edición del Telediario. Hasta luego. No, no, nada, nada.